¡Listo! 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 Bueno, bueno Unboxing fugaz porque no tengo memoria Ciclo 12, Natura ¿Por qué no lo abrientes? Es re pocas cosas Pero hay perfume Nuevo, así que Todo nos interesa porque eso es Un perfume nuevo A ver Ok, este es Un acondicionador de El repuesto de acondicionador de Pat... Pat... Patagua Patagua ¿A qué huele? No sé, no lo puedo abrir encima Porque yo lo sé No, yo lo voy a abrir Un... A ver ¡Ah! Mirá, este... No, espera Jabón Reservante antirrespirante De Tododia De... Creo que este no es Sin sabor Eh... Tododia Rolón, Indicil Ah, no, este es de hoja de limón y guanaba Este está buenísimo Pololi Está buenísimo Y dura una banda Después... No, hay pocas cosas ahí Está el repuesto... Este es el repuesto del Herba 12 El jabón líquido para manos Esto es Riquísimo Mal Muy rico Muy rico Pues te dejo un loncito Zarpado Creo que Herba 12 es lo mejor que hay Entre los jabones Ecos Y los jabones Los Tododia Los redonditos El... El jabón Herba 12 Este líquido O el... La barrita Es lo mejor Hola, corte amor Eh... Mi madre me está grabando Parece Je... Y... Esto es Un repuesto de La crema de mano La pulpa de castaña Esto también es de mi vieja Esto también es riquísimo Lo olí Cuando me vino el coso del El horro Y... Esta Que a esta no se lo voy a abrir Pero El essential mirra Femenino Yo tengo el masculino Ahí, por ahí Este es el femenino Está bueno Yo lo olí Está bueno Es un... ¿Qué dice acá? A ver... Amadeado intenso En el magnífico Encuentro de las mirras De la resina Más noble De la perfumería global De la exclusiva mirra brasileña Nace una fragancia única Con personalidad intensa Y la más alta Sotificación Sotificación Relevada Por las maderas nobles Pimenta rosa Y la feminidad Del Buquet de flores ¡Wow! Te da curiosidad Abreldo, ¿no? Está bueno Igual yo lo olí El femenino Está bueno Me gusta Y... Bueno, para Esto es lo que te vi ¿Qué vino acá? A ver Ah, mirá las cositas para... Uh, me venían un montón encima Para oler los... ¿Cómo se llaman esto? Tiene un nombre encima esto Ay, no me acuerdo Pero bueno Son el cosito que sacás Igual es los stickers Tiene un nombre Que yo me acuerdo Que lo decían No, ya me olvidé A ver si es el mismo de acá Ah, es el mismo Bueno, es el mismo Pero bueno, son estos A ver si hay alguno Que no haya leído Esencia de luz No No, no hay dinero nuevo Quiero oler el de esencia de luz Pimienta Y no sé cuándo va a salir Yo ya lo estuve pispeando Así que Ese lo quiero oler Nah, nada Luego Humor Ah, humor primero Este humor ya lo tengo Pero bueno Voy a abrir uno para verlo Este es el de mujer, ¿no? No, por qué tengo que cerrar Bueno, esperen ¡No puedo abrir! Este humor Es el que yo te di amor En los rosaditos ¿Te gusta? Ah, riquísimo Este es Rebunson Es buenísimo Pero mi noviejo Que no, no, no No procesca tanto No dura tanto El kayak femenino Ah, se la doli Voy a abrir uno para oler El kayak femenino A ver si huele el kayak femenino ¿Cuánto tiempo voy a morder? 3,50 Bien, me gusta ¡Qué rico que es este kayak! Mis brazos están trabajando De una manera La está manteniendo ahí Su fuerza ahí Así que se ve en un temblequeo Ya saben Este está bueno El kayak Ese lo hizo El echoes Este se ve que tienen a los locos Porque me lo mandan Cada... Todos los ciclos me lo mandan Y el essential wood Bueno, este también Yo ya lo tengo Este essential wood No, lo voy a abrir ¿Para qué lo voy a abrir? Y acá está Este siguiente mío El nuevo Omen Reconecta Es el nuevo perfume De Omen No me acuerdo bien las notas Pero creo que era Café Sándalo Madera ¿Sabes si se sacaba Fragancia intensa Con la permosidad del sándalo Envuelta por la fuerza Y pureza del café Te amo mi obra Del café Y por la calidez De las almerdas tostadas Y del Cacao ¡Wow! Un ingrediente De la biodiversidad brasileña Comprobado por la Neurociencia Una fragancia Que te hace sentir Seguro de ti mismo No sabés Dame 10 Bueno, miren Tiene el sello de AFIP Así que este Vino de Brasil Todos los que están Con el sillito de AFIP Es que vienen de Brasil Si no tienen el sillito de AFIP Vino de Argentina Lo hicieron acá en Argentina Porque van variando Hay algunos que hacen acá Otros que no Así que Los que vienen de Brasil Suelen durar un montón Mi novia me está mirando raro Con ojos de perversión Amor, no lo puedo abrir Tenés tijera ahí Tenés de todo Tengo mi cúter todo Pero nada mejor que la mano Vamos a ver De qué se trata Yo probé el Ah, Discover se llama esta Ahí me acordé El disco Este es el disco Yo probé la mostleta Que trajeron Pero la mostleta posta Esto Que te pasas así Por el dedito No se siente una verga O sea Hay que Tirar el spray Y ahí te das cuenta De todo Al menos eso me pasa a mí A vos ¿Te pasa? A mí sí Miren, esto Oh Oh Qué calidad Es Bueno, el frasco es igual Que el Jomen Es muy lindo Se ve Miren esta calidad Pero la caja del Jomen Creo que es Negra Este es Y el frasco es zarpadísimo El frasco es re fachero Mirá ¿Te gusta más? Está muy bueno A ver ¿De qué viene? No me tiré el perfume, ¿no? Yo hoy me puse el humor ¿El humor? No Sí, humor El liberta Humor liberta Humor liberta A ver Bueno No me puse acá Así que Vamos a ver ¿Por qué? Esto Esto vino usado ¿Qué pasa acá? No tiene que pasar eso Tiene que tirar el aire primero Y después el spray La concha La concha Yo sabía Vos hasta que no tirás el spray Te viene esto Y te ven así la mierdita esta Con el coso para tirar No sientes una verga Te viene así Uy Se re siente el café Se siente El café El chocolate A morir Qué rico que es Ey Me encantó Yo sabía que este humor Este humor Este Homel no me iba a decepcionar Ay Qué rico que es Está buenísimo Amor Te voy a mandar un spray A ver si llevas a oler Te llegó Te llegó No te llegó Te voy a tirar la mano A ver Guarda el reloj A ver Donde te puedo tirar De este lado Ya llegó Llegó Y Está muy bueno ¿Te gusta? Sí Ay me re gusta Buenísimo este humor Pero yo El homel ¿Por qué humor? Homel Igual yo ya me lo venía a venir Ay Qué rico que es Bueno Me quedé sin memoria Lo que ya se venía Pero bueno Justo termina Así que nada Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Comenten Bla 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 No sé cuándo se voy a subir este video Pero bueno Bye bye Se me mueve Cha chao Me estoy quedando sin batería Tuve que guardar un par de cosas Y me voy a olvidar De mostrar este Que es el premio Que me vino Por pasar pedido Usa un Natura Ecos No sé si es de hombre o de mujer Parece marrón Parece de mujer Esto acá está todo El Amazon Ahí ¿Qué dice acá? Natura Ecos Magia de la Amazon Combinan la fuerza De las notas amaderadas Con la brisa calia De las notas balsámicas Wow Enriquecida Con notas amaderadas Del aceite esencial De la copaiba Y notas Terrosa Del exótico Aceite esencial De la Priprioca Ingredientes del origen natural De la Amazon La verdadera Quinta esencia de la selva Como te lo pintan Y como que wow Vamos a ver De qué es este Natura Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Me lo voy a quedar O lo voy a dar A mi novia Así que una de las dos Depende No sé si es de hombre o mujer Por eso No sé qué será esto No está explicado Ni nada Así que Vamos a ver Vamos a ver En el envase Ojo Con el envase Facherito El envase Bueno Ya me tiré acá El omen Así que me voy a tirar Acá Eh ¿Qué haces? Vamos a ver De qué viene El cosa A ver si no está usado Como el omen Ojo El omen Ah este sí sale Ahí está No sé cuánto No te va a gustar Ni en pedo Es un floral ¿Qué notas amazónica? Acá esto huele a flores No es de hombre Ni en pedo O sí Si lo quieren No sabes Pero esto no es de hombre Ni en pedo Pero esto No sé si te va a gustar A vos amor No es dulce Es floral Floral Está bueno Es fuerte Es fuerte Está bueno Pero no es de hombre Ni en pedo No No lo siento de hombre Lo siento como Dulce Floral O no te vas a decir floral Sí Sí se sienten Es como Como el erum No sé En una florería Un ramo de flores Así silvestres Bueno Claro Con L Bueno A esto huele la amazona Supuestamente amor Bueno No es de hombre Así que ¿Te gustó amor? ¿Lo querés? Creo que me lo voy a llevar Bueno Justo Bueno Va para ella Pero está Es un floral Es rico igual No es de hombre Está rico Es un floral Para mí era un floral Potente Es como que sale Hay que ver después Cómo responde Pero La salida era fuerte Es una salida fuerte Fuerte Y bien Para el gimnasio Me parece interesante Puede ser Vamos a ver Que anda en el gimnasio Pero bueno Nada de eso Y bueno Ya grabé el final Antes que esta Así que Adiós Adiós